Si tienes huevos y manzanas, haz esta receta increíblemente deliciosa. Para nuestra receta necesitaremos 3 manzanas. Cortaré todas estas manzanas en cubos. Dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. En una sartén a fuego medio, agregaré 100 gramos de azúcar y mezclaré bien hasta que este azúcar se torne caramelo. Añadiré 30 gramos de margarina y volveré a mezclar para incorporar esta margarina al caramelo. Pondré todas las manzanas troceadas y canela en polvo al gusto y mezclaré durante 3 minutos. Ahora en un bol, añadiré un huevo, 80 gramos de azúcar y 100 gramos de margarina y mezclaré bien. Añadiré también 280 gramos de harina de trigo y una cucharadita de levadura química y mezclaré hasta homogeneizar. Cuando ya no pueda usar la espátula, usaré mis manos. Este es el punto que queremos. Dividiremos nuestra masa en dos partes iguales, envolveremos en plástico para envolver y dejaremos reposar por 10 minutos. Pasado este tiempo, en una sartén voy a verter un poco de aceite y lo voy a untar bien con una brocha de cocina. Luego le voy a poner papel pergamino y encima nuestra masa. Voy a extender esta masa por todo el fondo de la sartén. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que deja tu me gusta y escribe, me encantan las manzanas. Para continuar, voy a agregar toda nuestra manzana caramelizada aquí. Chicos, esta tarta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Ahora añadiré la otra parte de la masa y cerraré bien los bordes con la yema de los dedos. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo te quedó. ¡Nos encantaría saberlo! La llevaré al horno precalentado a 200 grados y la dejaré hornear por 30 minutos. Y nuestra receta está lista. Ahora solo disfruta. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!